Entonces se dice, alegan que esto es espacio público, hombre, por Dios, si no hay espacio público en Pereira, que hay que andar brincando los andenes, va a haber espacio público en Esperanza Galicia, un corredor de totalmente gente campesina, labriegos del campo, que se han preocupado, hombre, ¿por qué ha querido vivir aquí en Esperanza Galicia? Porque el proyecto de capital no nos alcanza para vivir en el centro, al menos en Cuba.